lavar ropa ajena con el objetivo de juntar su dinerito para comprarle un pastelito a su hijo por su cumpleaños número 5 y es que tal cual como subió el post a facebook dice ofrezco un lavado de ropa a mano para poder juntar y comprar un pastel a mi niño que está próximo a cumplir cinco añitos y quiere un pastel de fresa ojo el lavado no es en lavadora me ubico en palo verde más información por inbox o no y ahí dejas un número telefónico y postea una fotografía del detergente y bueno en esta publicación empezó rápidamente a viralizarse y muchísimos usuarios decidieron unirse a la celebración porque no algunos pedían su servicio y otros más le ofrecieron comprarle los refrescos para la fiesta mandarle a hacer las invitaciones y hasta una usuaria de facebook le dijo que ella le disparaba la mesa de snacks o dulces para la fiesta yo te regalo dice la mesa de snack o algo de comida comentó esta usuaria de facebook este tipo de acciones pues evidentemente nos devuelven la fe en la humanidad y nos sacan una enorme sonrisa consiguió no sólo que la gente mandara lavar ropa con ella para juntar para el pastel sino que también le mandaron dulces refrescos algo de comida para que fuera una celebración mayor para este pequeñito de cinco años y vemos la sonrisa con su pastel azul de voz la gira y con relleno de fresa